Me pregunto qué traerás puesto, aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas, y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste, le di like no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico, vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme parapléjico, estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédicos Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Que me metan preso, que la llave la derrito, la bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito, mami, yo te doy like y te respondo lojito Ahorita contesto de una y tú me dejas en visto, a mí me dañaste la mente cuando esa foto en Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito, ey ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, ey La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Perdóname si te llamé, pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús, porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tú bellaquito, sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí, toda la noche lo repito, dale pa' acá, no te quiero de leito Como cuando nos matábamos, pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleamos, en la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito, ey La baby que yo necesito, ey ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola Mi polvo favorito, ey La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así, no quiero que duerma sola N-I-C-K N-I-C-K Nicky, 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 yeah Sky, rompiendo el bar Mike Tower, baby La industria, ey Viven los ríos Woooo Ey-eh-eh-eh-eh-eh Saca White Black Nunca me viene mal Salir a tomar aire y no ver a nadie Así por lo menos pienso que si tengo tiempo pa' mí Casi ya no puedo dormir Siempre estoy atento al ring Para cuando me llames Estoy un poco ready pa' ti Porque tengo que estar a mil En el juego pa' no dormir Que ninguna sanguijuela ande cerca Ando clean Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos A lo mejor salgo Y aunque ando lento enero no me tardo Y le pongo hielo a ese trago amargo Porque el estrés nunca sirve de algo Me tomo mi tiempo y voy sereno Porque ya no debo acelerar al pedo Y ahora lo siento Llámame luego Ahora no puedo porque estoy en el ruedo Porque voy flexi Mi mamá feliz Mi cuenta me banca Mi banda ready Y no se confundan porque no hay peli Si no más de uno se come la serie Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado En esos tragos que no me dejan dormir Despierto al lado De esa nena que ayer conocí No sé qué hago Pero ya estoy pidiendo el remilla ¿Dónde vamos? Ya me está escribiendo la otra guía Estaba ya yendo a dormir Después de volver por aquí Estoy mareado Ya todo borracho Pero ahora sí lo esté claro Pasa que no aguanto mami Cuando nos miramos Pasa que no aguanto mami Cuando nos miramos Ando flexiando yo por cada lugar Me está llamando pa' que Albipla suba Y ella me busca con un ron de uva Me lleva de la mano pa' la oscura Estoy cansado Siempre que quiere llama y me tiene a su lado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Ya son las tres y estoy pasándome de tragos Estoy cansado Los necos son Con Cuaco Paolo Londra Con Cuaco Nos fuimos papi ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Suscríbete al canal! 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 Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina de la tatá